son las 5 41 de la mañana ya yo voy de camino el programa y ayer mucha gente destacó que quería seguir viendo imágenes de santo domingo este entonces voy a poner una especie de timelapse de un clip rápido para que usted vea que yo estoy en el túnel ya pero para que usted vea santo domingo este de noche hoy vamos al colegio de los famosos así que nada sin más preámbulos iniciamos el vídeo para los que dicen que nosotros en santo domingo este no tenemos cosas este es el famoso túnel de las américas que tú no le grande aquí a veces los tígeres se ponen creativos cierran la calle allá atrás empezando el túnel y los motoristas se ponen a hacer carrera a veces no es siempre ellos son más propensos esas diablura para allá para república de colombia baile no pero aquí también lo han hecho vamos a pasar por el puente perdón vamos a pasar por el puente vamos a ver cómo se ve el puente de noche la luz de los barrios que están allá abajo del puente y nada vamos a bueno ya le dije en el principio de este vídeo les dije que vamos al colegio de los famosos cuando tenemos allá eso va a ser después del programa pero cuando tenemos allá ustedes se van a enterar por qué es el colegio de los famosos vamos a entrar al colegio de los famosos y demás así vamos a entrar aquí en el clínico de los famosos Entonces ya llegué a la emisora, como hay una regla de que no podemos grabar contenido reciclado, o sea que no puedo grabar en la cabina. Ya ayer el intro de ayer lo hice en la cabina y ya otros vlogs también lo he hecho ahí. Nada, de este clip vamos a pasar de camino al colegio de los famosos, así que chequeen la magia de la edición. Vieron que la magia de la edición es genial, ya salimos del mañanero, vamos de camino al colegio de los famosos. Les voy a explicar brevemente por qué yo le llamo el colegio de los famosos. En el colegio donde yo estudié, donde hice hasta segundo de bachillerato, estudió, bueno, por lo menos durante el tiempo que yo estuve allá, estudió. Jem Vargas, que es la bailarina, que es también la esposa de Mark V, también estudió en el tiempo que yo estuve por allá, Willow de Newell, que grabó. Y también durante el tiempo que yo estuve por allá, grabó, estudió, estudió también DJ Sammy, ese mismo DJ Sammy. Hubieron más personas que sí, también eran muy famosos y que todavía tienen un nivel de conocimiento importante, como por ejemplo Denito, el hermano de Joa. Ustedes recordarán que cuando Joa decía apúntala Denito en sus canciones, bueno, pues era el hermano, cada vez que daban un hito, cada vez que mataban a alguien en una tiradera, decían apúntala Denito. Este y Denito también estudió en el Divina Providencia, es el Divina Providencia, me había dicho el nombre, perdón, Divina Providencia. Mientras yo no estuve allá, estudió Diana Philpo, yo me enteré ya luego de haber salido hace mucho, que también la distinta Diana Philpo estudió en el Divina Providencia. Así que vamos para allá, para el Colegio de los Famosos. Yo les voy a enseñar, yo también conocí a mi esposa ahí en el colegio. La conocí cuando yo estaba en primero de bachillerato y estaba en segundo, me llevaba un curso por encima. Y nada, vamos para allá, yo voy a buscar a mis hijos. La idea es buscar a los niños para mostrarles el colegio donde su papá y su mamá estudiaron. Así que nada, voy a ver, creo que mi papá anda conmigo también, se los voy a presentar porque yo no tengo car seat. O sí tengo, pero Miguel, mi hijo más pequeño, no le gusta sentarse ahí, entonces yo lo que hago es que ando con mi papá, ando con mi papá, ando con mi papá, ando con mi papá, ando con Miguel y con Matías allá atrás. O sea que nada, vamos de camino para la casa, buscamos al viejo, buscamos a los niños, le damos para el Divina y por ahí mismo. ¡Ey! ¡Anda con los chicos! ¡Ey! ¡Que lo que se habla de Pedro Matos hoy también! Ese mi papá, ese Miguelito. Y ese es el buen Matías. ¿Qué es lo que es, Matías? ¿Cómo tú estás? Saca la cabeza para que te vean. Matías. ¡Uy! ¡Sal de ahí! Ven que toma mi canal de YouTube. ¡Sal de ahí, papi! ¡Ay! ¡Está tímido! Miguel, ¿qué es lo que es? ¡Dile hola! Vamos para el colegio de los famosos, hablamos ahora. Bueno, hicimos una parada técnica en el colmado. Miguelín, ¿qué es lo que es? Déjame el agua, que tengo hambre. Pero el agua es para la sed, la comida es para el hambre. Ah. Miguel. ¿Está comiendo pizza, Kona? ¿Está buena? No, 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 no enseñé la comida, eso es malo. ¡Dale un mua, papi! ¡Dale un mua, papi! ¡Mua! Matías, ¿qué es lo que es? ¡Ay! Matías, vamos para el colegio donde yo estudié y donde mami estudió. ¿Sí? ¿Qué era ahí? ¿Y dónde está? Lejísimo, en Mandinga. Te lo voy a enseñar, ¿viste? Entonces, ahora, ayúdame en mi video, di, continuamos. Mirando la cámara, di, continuamos. ¿Para que le quiera apagar? No, dilo. ¿Quién molesta mucho? ¿Quién llora mucho? ¿Quién baila como Michael Jackson? ¿Quién? ¿A quién le gusta más Encanto? ¿A quién le gusta más Pepa? ¿A quién le gusta más Daniel el Travieso? ¿A quién le gusta más YouTube? ¿Quién sabe jugar más Juego de Carro en el Play? ¿De quién el carro rojo? ¿Y el de azul? ¿Y el de Miguel? ¿Y el de Miguel, eh? Ok. ¿Y una última pregunta? Azul. ¿Cuál de los dos bebe más leche? Bebe leche. ¿Tú eres un bebé leche? No. ¿Tú bebe leche? Ojalá que todavía no bebe. Ok, mira. Este es un video que yo estoy haciendo para mi canal de YouTube. Mándanos un saludo a mi gente. Dile, hola, ¿cómo están, chicos? Límpate la boca, que tiene restos de pizza. Vamos, ahí. No, pero hace labio que yo me puse. Ah, ¿tú te pusiste brillalabio? Sí. Déjame ver. Ah, sí. Ahí se puso brillalabio de papi. ¿Y cómo sabe? Eh. ¿A qué sabe brillalabio? A chocolate. A chocolate. A chocolate. Dígame. Está mocoso usted. Dígame. Ay, ay, ay. Bueno. Todavía no vamos de camino. Hicimos una parada técnica. Vamos para el colegio ahora. Sean todos y todas y todes, bienvenidos a Mandinga. Ese colegio, primero, ese centro educativo no estaba ahí, el Sile Pepín. Cuando yo estudiaba por aquí, eso no existía. Este supermercado tampoco, este a precio, tampoco existía. Estamos llegando a lo que yo he denominado el colegio de los famosos. ¿Por qué? Porque aquí han estudiado muchas personalidades de la música urbana, de la comunicación, del entretenimiento, etc. Ah, yo lo puedo entrar aquí. ¿No? Sí. ¿Entra? ¿Dónde te vamos a ir? Bueno, míralo aquí. Colegio Divina Providencia. Sí, lo que viene aquí todavía está ahí. Vamos a ver si Rafael lo deja entrar. A ver. Sí, hombre, sí. Marocco. Entonces, Mati y Miguel se van a pillar porque ahora yo les voy a dar un tour por todo este colegio. Esto está cambiadísimo, Pedro Mat. Ah, tú estás nuevo aquí. Bien, tía, ¿qué tú estás? ¿Tú estás nuevo? Vamos al piano, Mati, para enseñatelo. Vamos. Ahí había un yung antes, no sé qué se hizo. Digo, evidentemente lo quitaron. Ahí, donde ese mural pintado, eso era un hoyo allá abajo. Y ahí uno se metía a besace. Digo, se metían los tigres, yo no. Jejeje. Donde están esas pinturas, ahí, estaban los logos de cada promoción. De cada promoción de cuando yo estaba aquí. Aquí había mesa de ping-pong también, tampoco existen. Pero no ha cambiado mucho. Yo me sentaba mucho ahí con mi esposa. En ese momento éramos, éramos amigos. Yo era novio de una amiga de ella y nos sentábamos. Yo recuerdo que se sentaban ahí, en ese sillón de ahí. Se sentaban siempre en deportes. Tu mamá, Mati, ya se sentaban mucho ahí. A joder la paciencia cuando era chiquita, así como tú, oíste. Vamos. Entonces, de las aulas allá arriba. La cancha de voleibol. Esta es una cancha de baquebol aquí. Mira el área de niños. Ay, pero mira, está chévere. Yo creo que si tú no es. Ay, baby. Miren ahí. Esa cafetería, yo no recuerdo si es esa o aquella. Yo creo que esta, que es de la mamá o del papá de Jen Vargas, la bailarina, la que es novia de Mark B. Creo que es del papá. Don Héctor, creo que se llama el papá, si mal no recuerdo. Ojalá y Jen ve este video, para que nos oriente. Mira, Pepa. ¿Eh? Pepa Cerdita. Pepa Cerdita, ok. Miren las aulas. Aquí está todo, Dios mío. Venir para acá, me dan la lata de llorar. Aquí es la que se, bueno, creo que se sigue haciendo el acto de la bandera. Miren los palos ahí. Nunca sabía cómo se llama eso. Este es un colegio católico. Específicamente de San Francisco de Asís. La relación de la paz. Eso está ahí desde que yo estudiaba aquí. Me voy a enseñar algo. Aquí es la que yo estudiaba, Mati. Claro, no puedo. De qué tú me voy a enseñar algo, dime. Ok, dime, dime. Que ya veo una pedaza y guía. No, pero no podemos jugar. No podemos jugar porque tenemos que ir, ¿no? No abrieron el colegio solamente para que lo viéramos, pero nos tenemos que ir. Las clases no han abierto. Esto abren el 19. Esa plata tiene todos los años del mundo. Y esa pintura de San Francisco de Asís. Esa, esa, esa. Tiene todos los años del mundo ahí también. Pero de verdad que... A estudiar aquí es que yo le debo lo mucho o lo poco. Como usted lo quiera ver. Lo mucho o lo poco que yo puedo conocer del género urbano. Sí, pero checa estaba ahí. La checa estaba ahí. Lo mucho o lo poco que yo conozco. Como usted lo quiera ver, yo lo conozco de aquí. Esto es Mandinga. Esto está cerca de Cancino, el Duarte. De aquí yo conocí a la Charley Family. En todos los tigres que están ahora matando, lo conocí yo aquí. O sea que esto trae muchos recuerdos para mí. Que mi esposa la conocí aquí. Gran parte de mis amigos. O sea que está muy chévere. Este es el famoso, o el colegio de los famosos, como yo lo he determinado. Ese ya es el consultorio médico. Yo lo he catalogado así. Por el número de figuras que salieron de aquí. Willow The New. El de Menea Tu Chapa. Jen Vargas también. Que es la cafetería de su papá. Denito, el hermano de Joa. También DJ Sammy. El ex marido o ex novio de Jen Quesada. Y también ahora novio de la Rose. ¿Quién más? Diana Phil por la distinta. Sí, yo se ve que me quedaba alguien. Diana Phil por la distinta. También estudió aquí. Y uno que está camino a eso. José Mato. ¿Cómo que tú lo vas a decir a tu mamá cuando tú la veas? Mami. Yo estoy en tu escuela. Bueno, pues nada. Este fue el colegio de los famosos. Gracias por estar ahí. Por ver este vlog. Lo voy a hacer un poquito más corto. Me conviene más hacerlo largo. Pero escuchándolos a ustedes. Me han pedido que lo haga un poquito más corto. Ahí está. Este va un poquito más corto. Así que nada. Gracias por ver el vlog. Faltan 28. Y nada. Suscríbanse. Activen la campana. Y mañana volvemos con otro vlog. Hasta la próxima.